En este video vamos a continuar viendo Moodbox. En este caso lo que vamos a hacer es calcular un mapa normal para un modelo y poder utilizarlo en cualquier otro programa. En este caso lo voy a utilizar en Maya, pero esto sirve también para cualquier otro programa. Por ejemplo, 3D Studio Max, Blender, Cinema 4D o el programa que sea. Bueno, vamos a empezar. Primero, fundamental es que el modelo en el cual vamos a calcular el normal map tiene que tener obviamente mapeo de coordenadas, o sea, tiene que tener un vmap como este. Siempre que vayan a calcular un mapa normal, ese mapa normal se va a aplicar, o sea, se va a calcular sobre ese vmap que ustedes ya tienen en su modelo. Si no lo tienen, entonces no van a poder hacer el normal map, no van a poder sacar ningún mapa directamente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este modelo? Vamos a calcular un normal map. El normal map calcula las diferencias que hay entre un modelo de baja resolución y un modelo de alta resolución. Captura todos los detalles y los transfiere y los guarda, digamos, en un mapa. Entonces, este modelo, que está acá, esta cabeza, si presionamos la W para ver el modo wireframe, es un modelo de baja resolución. Si presionamos con los botones avanzar y retroceder páginas, vamos a ver cómo cambiamos de niveles. En realidad, en este caso, tenemos un solo nivel. Con lo cual, si queremos calcular un normal map, vamos a tener que agregarle niveles. De esa forma, podemos agregarle detalles a este modelo. Para agregar niveles, Shift y la tecla D, vamos a ver cómo vamos subiendo de niveles. Obviamente, esto va a generar más polígonos, con lo cual podemos detallar un poco más cualquier cosa que queramos agregarle al modelo. Bien, vamos a agarrar el pincel de Sculpt y comenzaríamos a pasar este pincel. Yo acá tengo activado el Steady Stroke, que sería como una especie de Lazy Mouse. Acá vamos a ir haciendo estos trazos. Recuerden que para hundir, en vez de para levantar, para hundir, presionan Control. Esto hace el efecto contrario. Bien, vamos a pasar unos trazos por acá. Esto es solamente un ejemplo. Obviamente, esto del normal map sirve para calcular, para transferir detalles de un modelo de baja a un modelo de alta resolución. Bien, vamos a ver, tenemos esto que está por acá. Ok, bien, vamos a transferir todos estos detalles a ver si funciona. Entonces, tengo mi modelo que está en el nivel número, creo que este era el número 4. Vamos a retroceder al nivel más bajo, nivel 2, nivel 1, nivel 0. Este es el nivel 0, ok. Fíjense que en el nivel 0, todos los trazos que yo hice en el nivel 4, como quedan, ok. Vemos que apenas mueve algunos polígonos, se ven los polígonos medios deformados. Pero si subo hasta el nivel más alto, nivel 2, nivel 3, ahí está. El nivel 3 es el nivel más alto, acá lo dice, highest. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular un normal map. Para hacer esto, vamos a ir a Vs y mapas, a esta opción. Elegimos Extract Texture Maps, para extraer texturas. Y esto lo vamos a hacer como una nueva operación. Ok. Nueva operación. Fíjense que acá tenemos distintos tipos de mapas que podemos extraer. Podemos transferir layers de pinturas. En el caso de que nosotros hayamos pintado el modelo en alta resolución, o sea, en este nivel, hayamos pintado y queremos transferir eso a otro modelo de baja, también lo podemos hacer con esta primera opción, con Transfer Paint Layers. Podemos calcular un mapa de oclusión ambiental. Podemos calcular un Vector Displacement Map. Este Vector Displacement Map es parecido al Normal Map, pero es, digamos, mucho más potente. Esto creo que yo hice un video hace mucho tiempo sobre el Vector Displacement, cómo calcularlo y cómo poder aplicarlo en 3ds Max y Max, si mal no recuerdo. Tenemos el Displacement Map de toda la vida, que es parecido también al Normal Map, solamente que este desplaza, no es un efecto visual. Y el que vamos a calcular en este caso es el efecto visual, que se llama Normal Map. El Normal Map no mueve polígonos, es solamente un efecto visual que se aplica en un mapa, o sea, se guarda en un mapa, se aplica el modelo, pero digamos que no mueve los polígonos, es solamente algo visual. Sería como una especie de Bump Map, los viejos Bump Map. Así que vamos a ver cómo calcularlo. Bien, elegimos Normal Map. Bien, Normal Map Extracción. Vamos a ir a esta parte. Compara detallados y simples superficies y extrae los detalles. Fíjense, acá me dice Target Model. Target Model es el que está limpio, o sea, el nivel más bajo. Y el Source Model, el modelo fuente, sería el nivel de más alta resolución, que tiene todos los detalles. Y lo que se obtiene es este mapa, este Normal Map. Bien, veamos. Target Models, mi modelo, el más bajo es el nivel cero. Ok, Basic Head, nivel cero. Y acá Source Model, que sería el nivel más alto, sería el Basic Head, el mismo modelo, pero en el nivel 3. En el caso de que esto esté mal, que acá me aparezca, por ejemplo, nivel cero. Bien, hacen clic y eligen cuál nivel quieren para calcular el Normal Map. En este caso estaba bien, el nivel 3. Va a calcular desde el nivel 3 al nivel 0 las diferencias y los va a guardar en un mapa. Bien, método, subdivisión. Acá, esto es más que nada para el cálculo del Normal Map, cómo lo va a hacer. Por lo general, conviene dejarlo en subdivisión. O sea, si les tira un... O sea, al calcular el mapa les da muchos errores. Quizá les convenga cambiar acá a Raycasting. Pero, por lo general, el método es subdivisión. Y en definitiva, lo que nosotros estuvimos haciendo, pasando el nivel 0 al nivel 3, fue agregando niveles de subdivisión. Por lo tanto, acá conviene, en este caso particular, dejarlo como método de subdivisión. Este, el primero. Bien, sigamos para abajo. Generar un mapa para todos los Targets. Esto de acá, podemos generar un mapa para cada Target. En el caso de que el modelo esté compuesto por varias piezas. O sea, tengo la cabeza, tengo por un lado el brazo, por un lado la pierna, el torso. Y que cada una de esas partes tenga un V. Lo que pueden hacer es generar un mapa para cada parte. O un mapa completo para todo el modelo. En este caso, vamos a hacerlo uno para todos los Targets. Como estaba, por defecto. El tamaño del mapa que se va a generar, acá lo pueden definir. 1024 por 1024. 2048 por 2048. Etcétera. Yo voy a dejarlo en 2048 por 2048. Bien, Edge Bleed. Edge Bleed quiere decir el borde. El borde de... Cuando ustedes tienen el mapa V, sería el borde de ese V. ¿Cuánto va a dejar de ese borde? En este caso, acá pueden definirlo en Custom. Pueden ser 8 pixeles, pueden ser menos cantidad de pixeles. En este caso, vamos a dejarlo como Use Global. Anti-aliasing. Anti-aliasing es el efecto para borrar el efecto de sierra que se produce en los bordes de la imagen. Al calcular el normal map. O calcular cualquier mapa, en realidad. Vamos a elegir ese anti-aliasing. Vamos a ponerle 4X. Obviamente, al subir este valor, el mapa va a quedar más prolijo, más lindo, digamos. Y el tiempo de cálculo va a ser mayor. O sea, tengan presente eso. Obviamente, lo óptimo sería dejarlo en 8X, pero puede ser que tarde un montón. En este caso, vamos a dejarlo en 4X. Bien. Sigamos bajando. Image Properties. Esto ya lo vimos. Normal Map Output. Compatibilidad. Veamos. Acá me dice Compatibilidad Maya Soft Image. Y acá tengo abajo 3D Studio Max. Dependiendo si voy a sacar el Normal Map para Maya o para 3D Studio Max, pueden elegir estas opciones. Esto igual también funciona con otros programas. Por ejemplo, Blender o Cinema 4D. O, no sé, el modo. También funciona. Coordinate Space. Espacio de coordenadas. Tangent. Por lo general, se utiliza el Tangent. Wall Space. No. O sea, si el personaje se va a mover, conviene utilizar Tangent Space. Normal Map. Si va a quedar quieto. Si se va a quedar quieto en la escena. Y, en ese caso, Wall Space. Pero, por lo general, se utiliza el Tangent Space. Normal Map. Después, Output Options. Acá tenemos que definir el tipo de mapa que vamos a calcular. Puede ser mapa de textura o puede ser un mapa P-Text. Esto sería como guardar toda la información en cada polígono. Pero, digamos que lo tradicional es utilizar el mapa de textura. Tenemos que indicar un nombre y en dónde se va a guardar. Bueno, vamos a hacer clic en estos puntos. Vamos a guardar, por ejemplo, en Descargas. Y acá vamos a ponerle Normal Map. Ok. Podemos definir el tipo de archivo. Acá tenemos una lista de todas las opciones disponibles para guardar este Normal Map. Vamos a dejarlo en PNG, 8-bit, RGBA. Y elegimos guardar. Ok. Bits por canal. 8-bit, 16-bit, 32-bit, 16-bit punto flotante. Bueno, vamos a dejarlo en 8-bit. Y previsualizar como Normal Map. Esto de acá, si está tildado, quiere decir que... Cuando se termine el proceso de cálculo, lo que va a hacer es, va a bajar el modelo al nivel más bajo de subdivisión. Y va a aplicarle ese Normal Map como una... O sea, cómo se vería el modelo en el nivel más bajo, utilizando este Normal Map que se calculó. Yo lo voy a dejar para mostrarles cómo queda. Y elegimos el botón Extract. Esto puede tardar un poco. Vamos a ver si pausamos el video o no. Bueno, elijo el botón Extract. Y acá comenzaría a efectuar el cálculo de este Normal Map. Fíjense. Finish it. Mapa de extracción completado exitosamente. Ok. Esta ventanita de acá no sé por qué me quedó. Pero la voy a cerrar. Fíjense que ahora lo que estoy viendo es el modelo en el nivel de subdivisión más bajo. A ver si es verdad. No, no estaba en el nivel de subdivisión más bajo. Ahora sí. Ahora estoy en el nivel de subdivisión más bajo. Pero fíjense que todas las pinceladas que yo le hice, es como que están todavía presentes. Y esto simplemente es obra del Normal Map. Si nos fijamos en los Paint Layers. Vamos a ir a Paint. Fíjense que acá me aparece un mapa que se llama Normal Map. Y este mapa es justamente el que acaba de calcular el programa para guardar toda esa información del mapa normal. Y aplicársela al modelo de baja resolución. De esta forma obtenemos un efecto como si tuviera todos los detalles en el nivel de subdivisión más alto. De costado, bueno acá parece como que está levantado. En realidad está levantado porque el modelo de baja estaba un poquito deformado, como les mostré antes. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir al mapa normal, a este Layer. Y con esta flechita del costado podemos bajar la intensidad de este mapa normal. De esta forma podemos controlar lo que sería la fuerza de este mapa normal. ¿Ok? Bien, yo bajo completamente a cero. Fíjense como estaba el modelo antes. Obviamente esto tenía un poquito de elevación de las pinceladas que le dimos. Pero, si yo subo, fíjense como cambia el resultado. Esto también puede funcionar, a ver, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a agarrar una cabeza nueva. ¿Ok? Esto también puede funcionar con este modelo. Este modelo es el mismo que el anterior. Solamente que acá no le pasamos las pinceladas. Pero el mapa V es el mismo. Con lo cual podemos traer un normal map. El mismo normal map que calculamos recién. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer clic derecho. En esta parte, en un lugar vacío. Clic derecho. Importamos el layer. Antes de hacer esto vamos a ver como quedó nuestro mapa. Vamos a ir a descargas. Y acá tiene que estar nuestro mapa normal map. Vamos a ver donde está. Creo que es este. Vamos a probar. Doble clic para abrir este mapa. Fíjense. Este es el mapa que calculamos. Este mapa lo vamos a aplicar ahora a nuestro modelo. A este modelo. Entonces. En un lugar vacío. En esta parte. Clic derecho. Fíjense que me aparece nuevo layer y import layer. Como únicas opciones. Para que están habilitadas. Vamos a ir a import layer. Vamos a cargar nuestro mapa. Que estaba en descargas. Normal map. U1. B1. U1 y B1 se refiere al espacio V. Esto tiene que ver con lo que habíamos definido. En la operación. Vamos a ver. Operación de extracción. Acá teníamos. Generar un mapa para todos los targets. O generar un mapa para cada target. En el caso de que. Ustedes elijan un mapa para cada target. Les van a aparecer varios mapas. Con diferentes coordenadas. En este caso es. U1, B1. Puede ser. U2, B1. U3, B1. U. U. U2. B2. U2. Perdón. U3, B2. Así. Serían como coordenadas del espacio V. Ok. Bien. Dijimos. Clic derecho. Import layer. Vamos a importar este layer. Que estaba en descargas. No me quiero confundir. Ok. Lo abrimos. Selecciona un canal para el layer importado. Este mapa que nosotros trajimos. Es el normal map. Entonces nosotros lo queremos ver. Como si fuera un normal map. Elegimos normal map. Presiono ok. Ok. Y fíjense que ahora. Tengo el resultado que tenía. Con el modelo de alta resolución. Y con todas las pinceladas que le dimos. Acá si. Si nos fijamos de costado. Vamos a ver claramente. Que esto es un efecto visual. Nosotros lo vemos de esta forma. Es como que está levantado. Pero si lo vemos de costado. Fíjense que no. No está levantado. Esto como todo plano. Es solamente un efecto visual. De esta textura. Para disimular. O sea. Para aparentar. Como que el modelo tiene más nivel de detalle. Del que realmente tiene. Ok. Fíjense. Estoy en el nivel más bajo de subdivisión. El único nivel de subdivisión que tiene este modelo. Así que. Bien. Así es como funciona esto de la extracción de mapas. En el mood box. Ahora. Vamos a bajar esto. Vamos a bajarlo para que lo vean mejor. Fíjense. Yo bajo completamente la fuerza de este mapa. Y queda la cabeza completamente plana. O lo puedo subir de a poco. De forma gradual. Hasta el valor máximo de nuestro normal map. Ok. Bien. Ahora. Como utilizo este mapa. Este mapa que calculamos. En Maya por ejemplo. Este mapa que está acá. Como lo puedo utilizar en el Maya. Bueno. Vamos a ver como hacerlo. Primero. Necesitamos esta cabeza como modelo. Así que. Lo primero que vamos a hacer es. Vamos a. Exportar la cabeza. Vamos a exportar la cabeza. Vamos a ir a lista de objetos. Elegimos nuestra cabeza. Basic head. Que está acá. Elegimos. Fine. Acá pueden. En realidad vamos a utilizar. Export selection. Pero lo que pueden hacer es. Enviar directamente la cabeza al Maya. Como una escena nueva. Con este bridge. Pero en el caso de que ustedes trabajen con Blender. Con Cinema 4D. Con Modo. O con cualquier otro programa. No van a tener el puente este. Que tienen los programas de Autodesk. Así que lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a ir a Export Selection. Ok. Y acá. Vamos a exportar. Esto con el nombre. Bueno. Con el formato OEJ. Y el nombre G. G. Cabeza. Ok. Es decir. Reemplazarlo. Le pongo que sí. Ok. Bien. Cierro. Minimizo esto. Vamos a abrir el Maya. Ahora en el Maya. Lo que tenemos que hacer. Es traer esa cabeza. Importar ese objeto. Esa geometría. Y generar un material nuevo. Al cual le vamos a aplicar. Nuestro mapa normal. Que calculamos en el Moonbox. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Acá respecto del Moonbox. Creo que no hay nada más. O sea. Todos los mapas se calculan de la misma forma. Ya sea que calculen un normal. Un displacement. Un vector. Un ambient occlusion. O transferir layers de pintura. Todo se calcula más o menos de forma parecida. El procedimiento es parecido. Quizá tenga alguna que otra opción que cambia. Pero digamos que. Es muy muy similar. El cálculo. O sea. Pueden. Incluso. Elegir varios mapas al mismo tiempo. Y sacar todos los mapas de una. Ok. Está muy buenas estas opciones de mapas. De extracción de mapas del Moonbox. Entonces. Bien. Acá estoy en el Maya. Vamos a traer nuestro modelo. Vamos a ir a File. Elegimos Import. Y buscamos. Ahora. Ahora hay que ver dónde dejé esa cabeza. Creo que irá en Downloads. Y acá debería ser Head. Ok. Elegimos Import. Va a traer el modelo. Eso espero. Fíjense. Me trajo algo. No sé qué es. Parece el modelo. Pero. Las escalas son diferentes. Entre un programa y el otro. En Moonbox. Vamos a ver la escala que estoy trabajando acá. Vamos a ir a Preferencias. Preferencias. Y acá era User Interface. Unidades. Estoy en Centímetros. Y en Maya. Creo que estoy en Metros. Windows. Settings. Preferencias. Preferencias. Vamos a ver. A ver. Settings. Y por acá debería estar. Trabajando en Centímetros también. Centímetros. Está bien. Funcionan las unidades. Pero sin embargo. El modelo me quedó enorme. Con lo cual. Vamos a reducir el tamaño de esta cabeza. Vamos a agarrar el modelo. Attribute Editor. Y vamos a ver. Dónde estaba esto. Acá está. Basic Head 0. Vamos a disminuir la escala. Vamos a ponerle 0.1. 0.1. 0.1. Y 0.1. Ok. Reducimos la escala de la cabeza. Ahora sí. Queda un poquito mejor. Un poquito más parecido a la anterior. Vamos a levantar la cabeza un poquito. Vamos a ver si este modelo tiene UVs. Obviamente debe tenerlos. Porque el formato OBJ. Guarda la información del UV. También el formato OBJ. Guarda información de Vertex Paint. O sea. Cuando ustedes pintan sobre vértices. Esa forma de trabajo es muy común en ZBrush. Que ustedes pintan el modelo. Y están pintando sobre los vértices. Toda esa información de color. También la guarda el formato OBJ. Tenganlo presente. Bien. Vamos a ver ahora el UV. Vamos a ver UV. UV Editor. Esto obviamente tiene que tener el UV que tenía en el mood box. Acá lo vemos. Tiene el UV. Con lo cual podemos cargar. Podemos cargar nuestro Normal Map. Vamos a ir a Mesh Displays. Y elegimos. Vamos a elegir Softed Edge. Para que queden los bordes suavizados. No se note cada polígono. Ok. Ahora sí. Vamos a generar un nuevo material. Clic derecho. Elegimos Asignar Nuevo Material. Podemos elegir un tipo Blink o Lambert. Vamos a elegir Lambert. Y ahora tenemos que buscar. A ver. Donde estaba esto. Tenemos que buscar nuestro nuevo material. Que es Lambert. Y tenemos que aplicarlo. En donde dice Boom Mapping. Boom Mapping. Hago clic acá. Vamos a conectar nuestro Normal Map. Que es un archivo. Es un archivo de imagen. Ok. Y acá donde dice Boom Value. Vamos a indicarle nuestro Normal Map. Vamos a ver. Donde estaba esto. Downloads. Y acá está Normal Map 1B1. Formato PNG. Es este. Ok. Abrimos. Y ahora. Vamos a ver. Vamos a ir para arriba. Fíjense. Acá donde dice Usar como. Como Bump. Está por defecto. Vamos a cambiarlo. Y vamos a indicarle que lo use como Tangent Space Normal. Recuerdan eso de cuando calculamos el Normal Map acá en el Mood Box. Vamos a ver este. Recuerdan esta parte donde decía Coordinate Space. Tenemos Tangent Space y World Space. Tangent. Yo les dije que es lo común para el cálculo del Normal Map. Bueno. Entonces acá vamos a utilizar Tangent Space Normal Map. Ok. Bien. ¿Por qué no se ve acá en el visor? El visor. Digamos que. No me lo está mostrando ese efecto del Bump. Eso se debe a que tenemos que activar el Hardware Texturing. Para que se vean todas las texturas. No solo las de color. Sino también todos los mapas que hayamos aplicado al modelo. En este caso estamos utilizando un mapa. El mapa es el Normal Map. Pero en definitiva es un mapa de textura. Con lo cual. Tenemos que activar esta opción. Para que se vea ese efecto. Ok. Activamos. Fíjense que ahora. Me muestra. El efecto de ese mapa. Sobre nuestro modelo. El efecto está bien. Fíjense que esta parte está hundida. La parte de acá está como levantada. En el caso de que haya quedado al revés. Tienen que dar vuelta los valores. Eso lo pueden hacer con el Photoshop. Pueden hacer un Invert. Creo que era así. No estoy muy seguro. Pero bueno. En este caso quedó bien. Lo que sí se nota un poquito son los Patch. O sea los V Patch. Que serían las partes del V. Fíjense como se empalman en esta zona. Eso sí quedó medio extraño. Pero fíjense que también. Hay mucha sombra de este lado. O sea el efecto de la sombra. Tapa bastante este efecto del V Map. Del Normal Map. Perdón. Así que lo que vamos a hacer es. Vamos a ir hacia arriba. Y acá. A ver si podemos encontrar. Algún valor. Que podamos cambiar. Perdón. Vamos a ir para abajo. Y por acá abajo tenemos Color Balance. Tenemos este control de exposición. Con este control de exposición. Vamos a cambiar el efecto de esta sombra. Vamos a moverlo hacia un lado. Queda todo prácticamente oscuro. O hacia el otro. Con lo cual. Ese efecto de sombra. Es como que va desapareciendo un poco. Y ahora sí puedo ver. Un poquito mejor. Este efecto. Del Normal Map. Ok. Vamos a compararlo con. El de Mood Box. Vamos a traer esto por acá. Vamos a ir a Layer Paint Layer. Vamos a subir al máximo. Este efecto. Y veamos. Vamos a comparar. A ver si es parecido. El resultado. Esta parte está hundida. Esto está bien. Esto estaba unido. Esto de acá también. Esta parte está como levantada. Muy bien. Y esto también. Ok. Con este control de exposición. Controlamos ese efecto. Básicamente. De la sombra. Y por acá. Creo que podemos controlar. El valor. No. El valor está controlado por el mapa. Este no lo podemos modificar. Bump Depth. Profundidad del mapa. Vamos a probar. A ver si funciona. Ah. Con este también podemos dar vuelta. El mapa. Fíjense. Que las zonas que estaban. Levantadas antes. Ahora están hundidas. Con un valor negativo. Y con este valor. Podemos incluso subir. Más este efecto de levantamiento. De la pincelada del pincel. Acá podemos ver como esto. Si yo subo este valor. Es como que se hunde más. Pero obviamente se va distorsionando un poco el efecto. O al contrario. Puedo hacer que esto se levante. Y que la parte que estaba levantada. Se hunda. Ok. Con este Bump Depth. Que sería el nivel. El nivel. El nivel de. Del normal map. El nivel por defecto. No me acuerdo que valor tenía. Pero seguramente estaba en 1. O algo así. Si. Creo que esto estaba en 1. Este era el valor por defecto. Ustedes pueden modificarlo. En el caso de que. Necesiten que el efecto sea mayor o menor. Lo pueden controlar desde acá. Con este Bump Depth. Claro. Esto va a depender también del programa en el cual lo usen. Puede ser que en otros programas. Tengan un valor parecido para controlarlo. Por ejemplo. Entre Studio Max. Sea otro. El valor que les permita controlar el efecto. Pero bueno. Así es como se hace en este caso. En el mayo. Esto de acá también. Como les dije. Esto es un corte. Debido al Vmap. Acá. Esto quizá tenga que ver con el color. Con el color. Que no se. No queda parejo. Con lo cual. Se nota un poquito más oscuro de este lado. Y un poco más claro de este lado. Pero bueno. Cuando ustedes pinten. Pinten el modelo. Esto debería desaparecer. Si es solamente el tema de color. Vamos a dejar este video por acá. Ya llegó casi media hora. Espero que esto del Normal Map. Quede un poquito claro. Cómo sacar el Normal Map del Mood Box. Fíjense que es muy simple este proceso. Es prácticamente. Venir a esta parte. Generar una nueva operación. Elegir el mapa que ustedes quieren sacar. Y definir los parámetros. Nada más. Recuerden que esto calcula el mapa. Del modelo. En el nivel más alto. Comparado con el nivel más bajo. Bueno. No necesariamente tiene que ser el nivel más bajo. Ustedes pueden definir por ejemplo. Si. Tiene que ser el nivel más bajo. Si o si. Ha pensado que me podía dejar. Por ejemplo. Ah. Perdón. Esto está mal. Vamos a tener que ir al nivel más alto. Como dije antes. Vamos al nivel más alto. Vamos a generar una nueva extracción. Nueva operación. Normal Map. Y acá. A ver si me deja elegir. Acá no me deja. Acá tampoco. Saco esto. Shift de. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora sí. Vamos a probar. Nueva operación. Normal Map. Basic Head. Ahora sí. Me deja. Por ejemplo. Yo quiero sacar. No tiene que ser el nivel más bajo de todos. Pueden elegir por ejemplo. El nivel uno. Comparado contra el nivel cuatro. O contra el nivel tres. Siempre. Este tiene que ser. O sea. El primero. El target. Tiene que ser el nivel bajo. No el más bajo. Pueden elegir un nivel superior. En este caso. Nivel uno. Contra el nivel tres. O contra el nivel cuatro. Este tiene que ser. Siempre un nivel superior. Que tenga los detalles. Básicamente. Bien. Voy a dejar este video por acá. Espero que todo esto. Les sirva a alguien. Y nos estaremos viendo próximamente. Con más tutoriales. Chau.